Abre un paso Caballero ábreme paso Que yo vengo bien caliente Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Vengo a resolver, resolviendo Abran paso Cosas ricas, abreme paso mamá Que yo vengo preparado Con Santa Bárbara a mi lado Con su escudo y con su espada Para librarnos de todo mal Abre un paso Cosas ricas, abreme paso Que yo vengo bien caliente Yo traigo hierba buena Pero yo traigo alta mira Y yo traigo marihuana Traigo a masa guapo Y rompe Sarabuey Sarabuey, Sarabuey, bueno Pero hay cosas ricas Como llamas, como llamas Abreme paso mamita Santa Cámara Abran paso Abran paso Pero yo traigo, yo traigo Todo lo bueno Pero yo traigo todo lo malo Bongo Abran paso Abran paso Abran paso Abreme paso Mira que vengo caminando Caminando, caminando, caminando Caminando y fumando Abran paso Abran paso A la gente de los caserillos De los barrios de Puerto Rico A eso si los quiero tanto Abran paso Abran paso Re que te canto Re que te canto Que te canto Que te canto Y no me levanto Abran paso Abran paso Abran paso Abreme que aquí te voy Y si quieres te levanto Bongo Y te doy Abran paso Abran paso Pa, para, 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 para Esto si te está lefasto Abran paso Pero que canta paparoque, 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 paparoque ¡Venga, venga! Abran paso, abran paso Ábreme paso, ábreme paso, ábreme paso, ábreme paso Si no te doy un cantazo Abran paso, abran paso Como dicen allá en Barrio Obrero Si te metes conmigo yo te doy un putazo a tu vaso Abran paso, abran paso Tú me das agua de tubo Yo te doy agua de vaso Abran paso, abran paso Hay que chacharón, 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 camínalo al paso Abran paso, abran paso Para poner a gozar a mi gente esa escena de Puerto Rico Estaba esperando hace rato ¡Histeria, histeria, Boricua! ¡Histeria, histeria, histeria! Sabarán, 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 sab Abra un paso, abra un paso Cuando busco dos y una Es que me estoy preparando hongo Abra un paso, abra un paso Con mi carrito yo avanzo Abra un paso, abra un paso Avanza cosita buena Que con tu cuerpo te estoy buscando Y se va y me voy Larry Harrold